Mi gran amor te di tan solo beso Y el alma te ofrecí junto a mis besos Y te amaré Tu gran amor sentí muy tiernamente Tus besos devolví muy dulcemente Y te amaré Un gran amor como mi amor Al repasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor eternamente Y te amaré Tu gran amor sentí muy tiernamente Tus besos devolví muy dulcemente Y te amaré Y te amaré Y te amaré Un gran amor como mi amor Al repasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor eternamente Y te amaré Y te amaré Y te amaré